La pieza de 100 bolívares soberanos ya entró en circulación. En su anverso está impreso el retrato de Ezequiel Zamora. En el reverso encontramos el mono araña y el paisaje del Parque Nacional Huatopo. Es equivalente a 10 millones del cono monetario anterior. Nuestra patria es independiente y nuestro bolívar soberano. Gracias por ver el video.